Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión chicos les vengo trayendo algo relacionado a la nueva actualización de Minecraft Porque dicen chicos nuevas cosas se vienen en esta actualización, se han confirmado nuevas cosas Y pues nada antes de todo les voy a comentar chicos de que no olviden dejar su like si ya quieren que salga la próxima actualización Es más, deje tu like si ya quieres que mañana, ahorita o que ya salga la actualización Realmente ya todos estamos esperando que salga chicos No sabemos cuantas cosas vayan a ser agregadas a futuro porque ya han agregado un montón de cosas Ya saben tenemos los pericos, los videos de colores, muchas nuevas características más Y la verdad es que estoy súper ansioso porque esta actualización va a tener un montón de cosas Al igual que también pues se vienen muchas cosas con las cosas que agregaron O sea podemos hacer muchas cosas con los pericos, con las cosas nuevas que van a ser agregadas en esta actualización Y pues un montón de características, un montón de cosas y un montón de variedad para nuestro Minecraft Edition Al igual que también pues ya vamos a poder jugar en Minecraft chicos y todas esas cosas Y bueno dejen su like si ya están hypeados en esta actualización También les quería comentar chicos de que el día de hoy les vengo trayendo dos nuevas cosas que acaban de ser agregadas en esta actualización La verdad es que estoy súper épicamente hypeado Y también les quería decir de que no olviden de suscribirse al canal chicos Es muy importante, ya saben que cuando sale la actualización aquí vamos a traer para que ustedes la prueben, para que ustedes la descarguen Y pues también les quería comentar de que si no están suscritos al canal, suscríbanse, dale ahí donde dice suscribirte Y es muy importante esto chicos, realmente muchos de los que me están viendo ahorita mismo no han checado eso Y es muy importante que lo chequen Y si a un lado de suscritos ustedes les aparece una campanita Ustedes la tienen que tener activada Si la tienen desactivada chicos lo que pasa es que no se van a dar cuenta cuando salga la actualización Ya saben que aquí en cuanto sale la actualización la vamos a traer Así que si ustedes solamente toquenla y se la van a poner así sombreada Y listo, esto es lo que tienen que hacer chicos para tener la campanita activada y todo eso Y bueno, o sea, la verdad es que estoy súper épico Y bueno chicos, el día de hoy les vengo trayendo dos características de la nueva actualización de Minecraft Edition Que se acerca, realmente ya nos faltan muchas cosas en nuestro Minecraft Y bueno chicos, acaba de ser agregado esta nueva característica chicos La cual es una nueva función en nuestro Minecraft Edition Que a la hora de nosotros caer de una altura muy... O sea, si ustedes caen ahora en el heno Que básicamente es estas paquitas de heno Como pueden ver, aquí les voy a poner la foto El caso es de que si tú caes en eso Ahora no te va a matar O sea, antes si te mataba porque era un bloque sólido Pero ahora le he metido la característica como el slime Que no te mata Si te va a hacer daño Como el slime no te hace daño Pero este si te va a hacer daño Te va a hacer el 80% de daño El caso es de que esto va a ser como una... Pues se puede decir que una cosa que te vas a sobrevivir Pero vas a quedar a dos corazones Realmente está súper genial Porque va a tener como esa característica Como es un bloque que no es totalmente... Se puede decir que compacto Pero tampoco es como muy, muy, muy blando tampoco Por eso le metió esta característica Y se me hace que está súper genial chicos Ustedes comentenme acá abajo Que piensan de esta característica Y yo que está súper padre O sea, es una característica bastante buena Y un poco más realista Se vuelve el Minecraft Pokerisho chicos Y pues nada Otra de las cosas que ha sido regalas chicos Es básicamente Una pequeña cosa que ha sido regalas chicos Es el nuevo huevo de spawn chicos Si, tenemos un nuevo huevo de spawn en nuestro Minecraft Y pues esto chicos Lo vamos a poder utilizar obviamente en el modo creativo Y este huevo de spawn es del zombie aldeano Básicamente para que no sepan Ya saben que tenemos un zombie aldeano El cual que ya saben que es un zombie Muerto en un aldeano Se convierte en un zombie aldeano El caso es de que antes no lo podemos exponer normalmente Tenemos que exponer a muchos zombies Para que saliera el zombie aldeano El caso es de que ahora ya agregaron un huevo específico Para ese mob La verdad es que está súper genial Comentenme que piensan de estas características Características muy pequeñas Pero realmente complementan mucho a nuestro juego Chicos Ya saben que cuando sale la actualización Yo la voy a traer aquí al canal Para que ustedes la descarguen Así que no olviden suscribirse Activar la campanita Que es súper importante Y ya saben chicos Dejen su like Ya saben que la próxima actualización Va a traer los periquitos Y ya saben que si tenemos pericos O sea vamos a poder con los addons Con mods y todo eso Vamos a poder modificar muchos de ellos Imagínense un perico ahí cantando No sé Ahí como de mínimo No sé Un rap Imagínense O sea estaré súper loco Y bueno chicos Comentenme que les gustaría hacer En la próxima actualización Ahí en la caja de comentarios Dejen su like chicos Ya saben que suscríbanse al canal Activen la campanita Que es muy importante La actualización se viene dentro de muy poquito Y pues nada chicos Activen la campanita Y suscríbanse Y dejen su like Y ya tienen que salir en la próxima actualización Así que por nada Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Gracias! ¡Gracias!